¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo le hago un plátano aquí que se lo aprovecho Voy a probar yo ¿Te grabo? Si quieres, toma Voy a probar yo ahora Vale ¿Eh? ¿Si no? Se me rebaló ¿Por qué aquí se me rebaló? ¿Le das miedo? Se fueron Mira, hay una Y por camino se me acerca Toma, a que jode Oye Ven aquí Ven La que no tenía miedo a los animales Había lleno No, enseña Ya está La 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 Chao